En las últimas semanas hemos ido sintiendo más frío en nuestra capital. Esto es porque poco a poco nos vamos acercando a la temporada más fría del año, el invierno. Nosotros no queremos que esta temporada del año lo agarre desprevenido. Es por eso que hemos creado este sector especial para darle ciertos consejos para que usted pueda esperar el invierno o bien prevenido. Le daremos consejos desde qué ropa puede usar y qué alimentos le van a ser útiles para combatir el frío de este año. Acompáñenos por favor. Empezaremos hablando sobre qué tipo de ropa podemos usar en esta temporada de invierno. Ya sean chamarras, abrigos, sacones. Todo esto vamos a conocer en este momento y también vamos a ver cuáles son los precios para que usted pueda acceder a comprarse uno de ellos. Hay en tres cuartas, hay de pluma, microfibra, hay con frisas. Después tenemos saquitos de cuero que también tienen frisa. Tenemos chompitas con frisa también a 145, hay de diferentes precios. Lo que más sale son las chamarras, las largas, está saliendo más. Esas están a 200. Son capuchas desmontables y hay tallas especiales también. Las cortitas de mujer, las chamarras están a 185, 175, también tenemos chalecos con frisa, sin frisa. Otro de los accesorios que ustedes pueden utilizar para combatir el frío son las chalinas, como que las que yo estoy puesta, que son hechas de lana. Están también los guantes, hay también polainas, hay estos sombreros que son para los niños, que son de tela polar, ideales para que ellos también se encuentren muy bien abrigados durante el invierno y no puedan sentir el frío. Precios desde los 10 bolivianos, dependiendo ya qué accesorio van a adquirir. Las polainas tenemos desde 15 bolivianos hasta 45, las mantas desde 20 bolivianos hasta 180. Hay también mantas de alpaca, es por eso el precio un poquito elevado. ¿Qué es lo que la gente suele comprar más? Las mujeres, las polainas, los guantes, los chales y los niños, los guantes y las polainas que van para el colegio en colores neutros, digamos así, negro, blanco, azul para ir al colegio. Todos sabemos que durante el invierno debemos consumir ciertos frutos que contienen cítricos que nos ayudan para combatir el frío y también los resfríos. Pero, ¿cuáles son exactamente los beneficios de estos? Nos dará a conocer la nutricionista Claudia Abastoflor. En esta época es muy recomendable consumir lo que son las frutas de temporada. Dentro de ellas están todos los cítricos, las mandarinas, naranjas, pomelos. También es una muy buena fuente de vitamina C, el kiwi. Estamos enfocándonos más que nada en la vitamina C, ya que existe el mito de que la vitamina C va a curar el resfrío. En este caso no es una realidad, sino que la vitamina C sí va a permitir que nuestros resfríos sean más cortos y va a estimular el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Esto va a permitir que sea menos probable que nosotros nos resfriemos. Es cierto que en la época de invierno nosotros sentimos más hambre debido a que la temperatura baja y por tanto la temperatura corporal también desciende. Cuando desciende nuestra temperatura, nuestro apetito se estimula, aumenta. Y existe un mecanismo en la alimentación que se llama la termogénesis, que es el aumento de calor debido al consumo de alimentos. Esto se va a producir aproximadamente a la hora de haber comido, que aumenta nuestra temperatura hasta un 10% más después del consumo de los alimentos. Por tanto, nuestro cuerpo en invierno al sentir frío siente mayor necesidad de consumo de alimentos para poder elevar nuestra temperatura y dejar de sentir frío. Ya sabemos cuáles son las frutas que contienen las vitaminas necesarias para consumir durante esta temporada de invierno. Ahora vamos a conocer cuáles son los precios. Del kiwi son 4x10, 6x10, depende del tamaño. La mandarina 25x10, la naranja 25x10, depende de la calidad porque hay muchas variedades de naranja, de mandarina también. Hemos llegado al final de este sector especial que hemos hecho para todos ustedes para que puedan combatir el infierno. Ya saben entonces la variedad de chamarras que puede encontrar en el mercado y también las frutas que usted debe consumir, que son las ideales para que pueda combatir el frío. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Para Reduno, Stephanie Quiroga.